¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlelands El vídeo de hoy vamos a abrir el pase de batalla Los cofrecitos que tengo aquí, ¿veis? Los dos buenos, unos malos de estos, unos medianos Ahí estos los abrí yo, pero esos no, esos no Abrimos estos de aquí, estos de aquí Y a ver que nos toca, ¿no? Voy a abrir esta para ver que toca, siendo de las medianas Así que a ver Vale, vale Otro palo Bien Bien Y el dragón Vale, buena caja esta, buena caja A ver, yo es que tengo pocas cosas porque llevo poco tiempo jugando este juego Así que todo lo que me toque me viene bien Bueno, siguiente caja Bien En fin Bueno, me culparé que me tocara el ninja, ¿eh? Quiero el alimentario Es muy guapa Vale El caballo también sería un poco Vamos a abrir ahora Esto de aquí Vale, otra skin nueva Vale, otra skin nueva Es que me gustan todas O sea, es que no tengo preferencia porque es que me gustan todas Vengo una de las medianas Vengo una de las medianas A ver A ver Vale, palo Y esta Vale Y ahora las dos últimas buenas ¿Cómo voy primero? Venga, arriba o abajo Venga, la de arriba A ver Uff Eso me hubiera gustado, ¿eh? Esa es la buena caja, ¿eh? Es que no es todo lo que toca Venga, pues Una skin legendaria Vamos, una skin legendaria Esa, por ejemplo, no es legendaria, pero me gusta Vale Vale Este lo tengo Ese no lo tengo Y ahora vienen las buenas Bien Ya, pues vamos a probar Para que no se quede el vídeo tan corto A ver más de la skin que me ha tocado Esto está bien Me gusta Es que yo todo lo que sea rubio así Y como un super saiyan Me encanta Entonces Esta me gusta Que le he visto mucho Y me ha molado hasta aquí Vale ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Mira aquí Parte es Hurwogan este tío Está muy fea Con el bañado ese Parte es Hurwogan, ¿eh? Ese tío El caballero este Que está guay El hombre este que se parece a El primero Carlos Carlos Se parece a ¿Cómo se llamaba él? A G-Bones Y Este La verdad es que está tan guapa Venga, me ha hecho una partidita A ver lo que sale Ya Venga Venga Uno menos Este juego Como yo por ejemplo Un po' bueno Pero Quiero subirlo Quiero subirlo Uno viene Uno viene Y otro Hombre, capaz es de matarme y todo Aún Ahora que te he pegado Oye, está quedando bien la partida, ¿eh? A lo tonto Tres bajitas Pim, pam Es que esta zona me gusta mucho, tío Porque es que te puede salir partida súper guapa Venga, otro escudito aquí Me da igual que me pille la tormenta Esto hay que cogerlo Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Sí Unos pocos truquitos Y luego subir un vídeo De cómo De cuáles son las armas que más me gustan del juego También También quiero subir ese vídeo No me lo puedo creer que me ha matado, tío A lo bien que iba la partida Bueno, vamos al lío Voy a caer en la zona que más me gusta a mí Que siempre queigo aquí O la mayoría de las veces Que es la zona del avión Me gusta mucho esa zona Y la de la granja también me mola Bueno, la de la granja Y la de allí abajo a la esquina No sé cómo se llama Que hay tres casitas Un caminito así de árboles Va a quedar aquí un tío, ¿eh? O dos O dos Vale 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 Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Esto es un truquito Que siempre quise Vale Vale Viene, viene Viene a por un lado Vale Esto para mí Toma Cuento para mí Vale 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 Bien 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 Eso es un truquito Dicequita Está la partida Bien, ¿eh? Está la partida De lujo Vamos a coger esto Vale Voy a ir a buscar Escudo a la zona de arriba Que suele haber Y la munición Con este arma La munición Y la munición Me viene perfecta Quiero hacer un top Armas, ¿vale? De las que más me gustan De las que más uso yo Y otro top De cómo mejorar También quiero haceroslo ¿Qué dice el tío? Madre mía Qué cagada, loco Qué cagada acabo de hacer Dios mío Qué cagada Pues así se va a quedar La partida Se había subido esto Si te ha gustado Te has hecho una risa Que es lo importante Dale a like Suscríbete Y muchas gracias Por verme Venga Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!